No sé si le falta o le sobra, pero es un pelotudo. A ver, hace dios. Se queda hoy en el aire. ¿Qué estás fumando? Ah, bueno. ¿Qué buena, cuarteto? Bueno, si vení a ese café también. El perro, yo no puedo creer. Ojalá que no se ve la mano. ¡Anda, mira, anda! No, no seas malo, che. Ya se capa, irá conmigo. Ya, así se sale. Uh, sacate los anteojos. ¡No! Reducilo, David, reducilo. Reducilo. ¡Sacale los anteojos! ¡Sacale los anteojos! ¡Luca también! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no le peguen, que es cantor! ¡No, no le peguen, que es cantor! ¡Los ojos, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi remera! ¡Basta, Luca! ¡No, Luca! ¡No, no, los ojos no, que levanta a los ojos no hace mal! ¡Ah, si Rodrigo te hizo un tanque, te tiró a la mierda! ¡Ja, ja, ja! Yo cuando lo vi pensé que era un tren que venía... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Muy bien! ¡Y vino Batman también, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, aquel me lleno de arena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, mientras dormitaba, las escuchaba a ustedes. mejor que le agarre el tren de la Espresso de medianoche y no la linda de ustedes. ¡Ja, ja! Yo de víboras mías. ¡No, no! ¡No sé quiénes son, pero le sacaron el cuero! ¡Qué broma, como vos! ¡Qué broma! ¡No se separen, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué uso de locos! ¡Qué jodida está! ¡Ah, me rayé todos los pies caminando! ¡Sí! ¡Corriendo! ¡Qué dajo de porborro, eh! ¡Se fría! ¡Dale, Juan, tirate! ¡No, se refría! ¡Dale, tirate y te estoy filmando! ¿A fría, Juan? ¡Sí! ¿Será que habíamos estado un corocoto muy caliente afuera? ¡Rulo! Vení, Rulito. Juan, tenés cuidado ahí el pozo, a ver si hay pozo, Juan. ¿Van a nadar ahí? Sí. Sacate el llorro, Rocío, porque te vas a... ¿Vos sabés que ahora se ve el fondo? ¿Me sangra acá un poco? ¿Sí? ¿Sí? Te saco, Rulito, ahí. Me parece que nada, pistola. ¿Filmá esta como me tiro? No, pistola no, no. ¿Filmá esta como me tiro? Juan, tenés cuidado, Juan. ¿Filmá esta como me tiro? Dale. ¿Pistola no me hace poco? Sí, pistola. A ver, Rul. ¡Rul, cariño! ¿Qué se parece un dame de 10? Sí. No, Juan, no. No, Juan. ¡Papá! Ay, terminamos en el hospital. ¿Qué va a hacer? No, te quedé viuda. ¿Qué dice? Andá sacando el auto, terminamos en el hospital. ¿Cómo el fule? Juan, no. ¿Vos no lo conocés a este, lo que es? ¿Es jodido? Mirá, ¿qué te dice? ¡Papá! ¡Juan, no! ¡Juan! Pará, pará, que yo también quiero filmar. ¡No, Juan, no! ¡Juan, papá! ¡Juan! ¡Juan, te dije que no! Ay, che, este tipo se va a romper la cabeza en una piedra. Es un taraje. Ahí no se puede tirar. Nos cagaste las vacaciones, Juan, ya está. ¡Dale, papá, bajate! ¡Juan, bajá! ¡Luca está llorando! ¡Juan, bajá! ¡Bajá! ¡Bajá, callate vos, tarado! ¡Juan! ¡Juan, te juro que voy hasta allá y te arranco las mechas! ¡Vení acá! ¡Juan, no! No se puede tirar. ¡Ah, me voy a la mierda, Juan! ¡Chau! ¡Me voy, Juan! ¡Juan, bajá de ahí, Juan! ¡Parece un borracho, vení! ¡Juan, no! ¡Juan, no! ¡Juan, me voy a la mierda, Juan, chau! ¡No, me voy, me voy, me voy! ¡No, me voy, Juan! ¡Juan, bajá de ahí, Juan! ¡Mirá vos, mirá la vaca! ¡Sí, voy a decir Juan y la... ¡Luca, Luca! ¡Luca! ¡Juan, bajá de ahí, Juan! ¡Enojado! ¡Juan! ¡La reputa! ¡Vas a venir, eh! ¡Vas a venir, Juan, ya, eh! ¡Ya vas a volver, eh! ¡Sos la gente mirando ustedes! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Mula puta! ¡Ah! ¡Se cagó todo, ahí! ¡Se cagó la vaca! ¡Se cagó la vaca! ¡Se cagó la vaca! ¡Papá! 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 Ahora voy yo Yo, yo No, 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 no siguen Oh, loco, cuando Cuando tomen con valor avísenme Porque se me acaba la memoria de la cámara Dale, bajate Escuchate, rulo Uy, mirá a los carabatos allá Allá arriba acá Uy, allá arriba, sí Allá hay dos Te va a seguir Sí, Diego Uf, uf, uf Uf, uf 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 ¿Qué es un monstruo que es esto? Uf 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 Uf